Yo creo que más que hablar huevadas, ellos son dos huevones. También burlarse de personas con síndrome de Down no merecen para mí otro calificativo que el que acabo de dar. Juliana Oxenfor arremete contra Hablando Huevadas por burlarse de las personas con síndrome de Down. Los comediantes del programa Hablando Huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, vuelven a estar en el ojo de la tormenta. La periodista Juliana Oxenfor arremetió contra los humoristas por haberse burlado del equipo peruano de Futsal Down, que en el último mes nos han venido representando en un torneo internacional. Los jóvenes con habilidades distintas dieron todo en la Copa Futsal Down 2022. En una primera fecha se enfrentaron a México y lograron una victoria 4-1, mientras que en una segunda etapa derrotaron a Argentina 2-1. Sin embargo, Portugal se impuso a ellos y nos dejó fuera de la semifinal. A pesar de esta loable labor, Jorge y Ricardo lanzaron un par de bromas contra nuestros representantes. El primer comentario vino por parte de Luna, mientras que Mendoza le siguió el juego. No soy muy hincha del Fútbol Down, o sea, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quiénes son los diferentes. No, 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 no. No, no, no. No, no. Y lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, como que llevo con retraso. No, yo no lo dije con ninguna intención. Yo tampoco. Con ninguna intención. Diferente al fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi, yo no soy muy hincha del Fútbol Down, me parece que están ganando. Esto causó la indignación de la periodista Juliana Oxenford. Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huevones, enfatizó. El tema que quiero tocar brevemente antes de terminar el programa, que tiene que ver con dos personas que se hacen llamar, de repente lo son, comediantes, para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, burlándote de personas que tienen capacidades diferentes, eso, eso no te hace un artista, eso te hace una persona vulgar, una persona carente de valores que tanto, que tanto nos falta en nuestra sociedad. Estos dos señores tienen un programa que es muy exitoso en la plataforma YouTube y que además venden entradas porque de manera presencial también pueden ir a verlos y se llama Hablando Huevadas. Y yo lo dije abiertamente en Twitter ahora y creo que por la hora lo puedo decir porque tampoco es una palabra de grueso calibre. Yo creo que más que hablar huevadas, ellos son dos huevones. Porque burlarse primero de un caso de agresión contra una mujer y luego también burlarse de personas con síndrome de Down. A mí no me da risa, realmente me da pena. Me da pena que gente como esta tenga tanto éxito, la verdad, en redes sociales, en manera presencial, por favor, las entradas, Pac, dos entradas, Golden Central a Meet & Greet, 210 soles cada entrada y con, obviamente, la oportunidad de conocernos luego, 420, la entrada individual Golden Lateral, asientos separados, 180, están llenándose de video. Y si eso es a costa del talento, bienvenido, lo aplaudo, por supuesto que sí, pero para mí esto no es talento. Para mí esto ya es algo que se ha convertido en un tema repetitivo. La otra vez los critiqué en redes sociales y ahora lo quería hacer también, abiertamente en televisión, porque esto no nos hace bien como sociedad. Una pena también por los que aplauden y se ríen cuando mencionan a las personas con síndrome de Down y luego utilizan la palabra retraso y esto genera todavía más risas. Así no, señores, así no se hace amor, así no se hace arte. Equivocados están Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Cuídense mucho, señores, conmigo hasta mañana. Nos reencontramos 7.30. Chao.